4 computadoras, 2 laptops y dinero habrían sido sustraídas del local partidario del candidato Carlos Curicinche del Movimiento Político de Perú Libre a 15 metros del nuevo local municipal del distrito del Tambo. Se han llevado 4 computadoras, 2 laptops y 2 computadoras de mesa, también se han llevado 600 soles. Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú para constatar el robo. Aún se desconoce la identidad del o los malhechores, los cuales habrían ingresado por la parte posterior del local. Lo raro es que ahí también teníamos en otro ambiente un televisor, un equipo de sonido y ese televisor y ese equipo de sonido no se lo han llevado, tampoco se han llevado las tarolas, tampoco se han llevado las escaleras telescópicas que tenemos 3 escaleras y otros bienes de valor. Asimismo Curicinche refiere que este acontecimiento no sería un simple robo y no descarta la participación de algún contrincante político, ya que solo se llevaron equipos con información del partido, habiendo más objetos de valor que pudieron ser sustraídos. Considero personalmente que esto tiene un móvil político porque tenemos otros bienes que no los han tocado, equipos de sonido, parlantes. Pero son de mayor tamaño. Solo se han llevado las computadoras. Así es. ¿Cuántas equipos? ¿Cuántas computadoras se han llevado? Dos computadoras, un televisor. ¿Un televisor, dos computadoras es lo único que dan sustraer? No hay nada más. O sea, lo demás está intacto, nuestra publicidad, todo lo demás, ¿no? Con lo que trabajamos principalmente es con esa información porque a partir de ello nosotros desarrollamos nuestras actividades. Aún no se tiene información oficial de las pérdidas, sin embargo el candidato afirmó que habrían sido cuatro computadoras, dos laptops y dinero. Mientras que el abogado Juan Carlos Calle, quien sería el arrendatario del local, refiere que habrían sido dos computadoras más una televisión que habrían sido robados. Esta incongruencia haría presumir un autorrobo para llamar la atención el día de la presentación del equipo técnico de Cerrón y aprovechar las cámaras. ¡Gracias!